Música Música Andhokosujhe, yahadur ki Aankhwaalokomilta nahi raastata Sunta nahi kooi majbur ki Kisiko kisisi se nahi vaastata Jhuta gulfam hai, satcha badnaam hai Jhuta gulfam hai, satcha badnaam hai Bambay shahir ka bada naam hai Pargarbar ghuta le ka har kama hai Jh bambay shahir ka bada naam hai Pargarbar ghuta le ka har kama hai ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!